pero anuncia grandes alianzas de poder, nuevos matrimonios poderosos y alianzas entre poderes. Le dije el año pasado que con los eclipses en Libra venían alianzas de matrimonios muy potentes. Esto es un ciclo económico que trae acuerdos exitosos y enriquecimiento a la industria privada y a los emprendedores. Nuevos líderes en el mercado, los ricos hacen derrocha de poder y progreso y éxito. Pero vamos a ver una guerra de pensamientos, guerras de casa 3 y casa 9, guerras de religiones, guerras de filosofía, pero muy positivo si sabemos manejar esta energía de Capodalgo positiva.